barcos más grandes. Actualmente podemos atender barcos con capacidad para 5.000 contenedores. En el futuro estaremos atendiendo barcos de 12.000 hasta 13.000 contenedores, los barcos Post Panamax. Así que este barco es un barco Panamax. Observen que el barco sigue avanzando hacia la cámara inferior, en donde será descendido los últimos 8 metros para que llegue al nivel del océano. El barco de proximo es un barco. Este barco va a desigualantes contra el barco". Este barco deites con este barco lleva a kickáner panamá contra los barcos deripollos. El barco de optimalia puede ver el barco de forma con달 Masrock. El barco de tenga sene con división de más distancia. El barco de momento lleva más Translócrita enensa design y velo 50öyle innigamente dice ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!